El día de hoy vamos a hablar sobre el método Saguaya, vamos a conocer esta técnica que ayuda a las personas a tener un peso balanceado sin tener que hacer dietas estrictas, por eso nos acompaña el día de hoy la nutricionista Melisa Sucre, un gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Vamos a hablar sobre el método Saguaya, pero antes de empezar vamos a hablar sobre la importancia de la proteína. Como veíamos en la parte anterior, las proteínas son que esenciales, no solamente es la proteína animal, también tenemos proteína vegetal. ¿Por qué es tan necesario el consumo de proteínas? Para la preservación del tejido muscular, muchas veces cuando iniciamos algún tipo de tratamientos nutricionales es importante complementarlos para preservar este tejido y que el metabolismo se mantenga acelerado. ¿Por qué la palabra dieta no tiene que significar matarse de hambre? La idea es que tengamos una alimentación balanceada, que incluyamos todos los grupos de alimentos para que no tengamos carencia. Entonces la idea es que incluyamos carbohidratos, proteínas, incluso las grasas que también son necesarias para tener todos los nutrientes disponibles, vitaminas, minerales y no tengamos ninguna carencia. ¿Qué diferencia el método Saguaya de otras técnicas para poder tener un control de peso adecuado? Esta no es una dieta calórica, no tenemos que estar pesando ni midiendo los alimentos, que es una preocupación frecuente de los pacientes al momento de ingresar. Entonces es importante organizar los alimentos a lo largo del día. Siempre la comida más importante va a ser el desayuno. Con ella cortamos el ayuno nocturno, le indicamos al cuerpo que estamos despiertos y que el metabolismo debe activarse. Y como esta comida es la que da más saciedad, pues evitamos esas ganas de comer dulce y ese tipo de cosas en horario donde pueden crear repercusiones negativas. ¿Podemos comer esos platos completos que hacemos para el almuerzo, para la cena en el momento del desayuno? Sí, a la gente le parece un poco raro cuando sugerimos que los pacientes coman pasta, arroz, ese tipo de alternativas en el desayuno, porque ese tipo de carbohidratos tienen una carga de azúcar baja que da una saciedad prolongada a lo largo del día. Entonces de esa forma pues mantenemos la glicemia estable y el paciente tiene energía y vitalidad para hacer sus actividades. ¿Con este método cuántas veces hay que comer? Seis veces, tres principales y tres meriendas, serían las tres comidas principales con meriendas intercaladas. Sin embargo, si el paciente tiene alguna actividad que le impida hacerla tal cual la tenemos estructurada, se puede reorganizar, pero sí cumpliendo esos seis tiempos. Los seis tiempos, ¿cómo hace por ejemplo una persona que se llena fácilmente, que al momento de merendar ya no tiene hambre para almorzar, por ejemplo? La idea es que el paciente controle las cantidades, porque esto no es una idea de comer en exceso, la idea es tener frecuencia en las comidas, entonces si el paciente está detectando que se le imposibilita hacer una comida, entonces hay que reducir un poco las porciones para completar los seis tiempos. Eso es así, si no tienes mucha hambre, quiere decir que en una de ellas comiste demasiado que te impide hacer la siguiente. Nos dice que no hay que contar calorías, no hay que contar, no hay que medir la comida. Exacto, lo que hacemos es organizar los alimentos a lo largo del día. En vez de prohibirlos, le decimos a qué momento puedes comer determinadas cosas, entonces de esta manera no tienes que estar cuantificando lo que vas a consumir. Sabemos que para cada paciente es personalizado, hay que evaluar sin duda alguna al paciente, ver si no tiene alguna patología asociada, pero recomendaciones generales para un paciente sano, ¿cuál sería? Bueno, lo primero, como habíamos arrancado, hacer las seis comidas, el desayuno es vital, porque esa comida, como comentaba, es la que corta el ayuno nocturno, es la que le da al cuerpo mayor sensación de saciedad. Importante cumplir las seis, si de pronto no puedes hacer una comida principal, puedes hacer otra merienda, y luego esa comida faltante, y de esa manera mantenemos las glicemias estables. Muchas veces, cuando los pacientes refieren que tienen ansiedad, casi siempre va conducido con un hipoglicemio. Hay una baja de azúcar, y la manera de reponerlo más rápidamente es con algo dulce, entonces a medida que mantengamos la frecuencia, pues evitaremos esas ganas de salirnos de la dieta. Por supuesto. Cuando llamamos dieta, como lo hablábamos, las personas siempre piensan, tengo que pasar hambre, no voy a comer bien, y normalmente las personas tienden a abandonar las dietas. Correcto. La idea precisamente por esto es la organización y también la diversidad de los alimentos. No queremos que el paciente sienta que está comiendo pollo y lechuga todo el tiempo, queremos darle la mayor diversidad de opciones posibles, y que esto lo vea como que estamos mejorando los hábitos. No que voy a hacer este plan por un periodo corto de tiempo, para algo específico, sino que voy a adoptar estos hábitos por periodo prolongado. ¿Por qué hay que variar los alimentos? ¿Y por qué no comer siempre lo mismo? Porque el cuerpo se va a habituar todo el tiempo a quemar la misma carga calórica y vienen los estancamientos. Eso por un lado, y por otro, al tener una dieta monótona, no vamos a tener la mayor cantidad de nutrientes posibles y podemos tener ciertas carencias. ¿Cómo aprovechar los nutrientes entonces de los alimentos? Variándolos, ofreciéndoles al cuerpo diversidad. Por ejemplo, en el desayuno puedo hacer la combinación de carbohidratos, proteínas, puedo incluir alguna ración de fruta. En la merienda de la mañana puedo volver a incluir otra fruta distinta. En los almuerzos la combinación de proteínas y vegetales, pero que no siempre sean los mismos. Entonces, de esa forma dar diversidad. En caso del desayuno, pues es la comida como más flexible. Entonces, le damos al paciente rienda suelta para que varíe. Un día puede ser arepa, otro panqueca, otro cachapa. De esa forma tener cierta diversidad. ¿Podemos comer dulces en la mañana? Sí, como complemento del desayuno, no como sustituto. Si de pronto el paciente quisiera una arepa y un chocolate, lo puede hacer, pero siempre teniendo en mente el fraccionamiento, no haciendo una comida que me deje tan lleno que me imposibilita hacer las posteriores. ¿Existe alguna hora determinada en la cual ya no deberíamos comer dulces? Nosotros, bueno, tenemos una media de las 10 de la mañana, pero también depende a qué hora el paciente haga el desayuno. Buscamos que pase la menor cantidad de tiempo entre el momento que te levantas y comes. Entonces, mientras más temprano hagas el desayuno, pues más temprano recomendamos el dulce. Hay personas que dicen que aproximadamente a las 3 de la tarde tienden a la necesidad de comer dulce. ¿Esto a qué se debe? ¿Es psicológico? ¿Es real? Puede ser varios factores. Puede ser que no haya un aporte de carbohidrato apropiado en la mañana, entonces haya un hipoglicemia en el transcurso de la tarde. Puede ser que de pronto si no tenemos ese fraccionamiento de las comidas en 6 tiempos, no tengamos un aporte energético continuo y no estaría de más descartar la presencia de alguna patología como resistencia a la insulina. ¿Se puede considerar normal una persona que no le provoque comer dulce? Sí, es factible, puede pasar. ¿No es nada malo? No, no. No, o sea, hay pacientes que no les provoque. De hecho, lo comentan en la dieta cuando les sugerimos la posibilidad de complementar con dulce. Dicen, no, es que a mí no me provoque el dulce, prefiero cosas saladas. Sí, hay pacientes de ese tipo. Cuando hacemos las meriendas, ¿qué tipo de merienda se pueden usar, se pueden hacer? Pueden ser semillas o frutos secos. En esa merienda en particular yo la recomiendo una vez al día, porque si bien es cierto que tiene grasa saludable, pues es grasa. Entonces, para controlar esa ingesta, también pueden ser proteínas. Puede ser jamón, queso, rollitos, un huevo. Podemos variar el tema de las proteínas. Anteriormente también recomendábamos el uso de las merengadas proteicas como para simplificar esa comida. También están de moda estos bastidos detox. Pueden ser una alternativa de merienda. Y en la merienda de la mañana, la fruta es una alternativa que yo recomiendo mucho para volver a reportar carbohidratos en ese horario. ¿Palitos de celeris, palitos de zanahoria? Esas opciones, sí. Porque de hecho la zanahoria cruda tiene un índice glicémico mucho más bajo que la zanahoria cocida. Pudiera ser una alternativa y tiene un sabor dulce. ¿Por qué no zancochar los vegetales, sino mejorar el vapor o crudos dependiendo de la consistencia? En el caso de los crudos es porque tienen una carga de fibra más alta, hace que la digestión sea lenta y la saciedad dure un periodo de tiempo más largo. Cuando nosotros cocinamos los vegetales, si los dejamos por periodos de tiempo muy prolongado, pueden perder las vitaminas y los minerales. Por eso es que se recomiendan así como al dente o crudos para no perder las propiedades.